Voy a llegar, a ese lugar, siempre voy a escuchar, y así se va a sonar. Quiero ver tus zapatos mover, con gracia y ritmo hacer, como si volaras. Cuando bailo soy feliz como una lombriz, bailar mata yo digo. ¿Por qué la gallina cruzó el camino? ¿Eh? ¡Era una gallina gran! ¡Ey! ¡Aquí viene el gran gonzo! ¡Aaah! ¡Vaya que llevo! ¿Qué agacho? ¡Ay, no sé qué pasaría! ¡No, Renacito! ¡Así no está bien! ¡Es así! YAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Me vuelvo loco Bueno, para que lo entiendas Yo nací en el pantano Mis raíces están allí Y quería que mis amigos lo vieran Pero... No tenemos que volver al pantano Podemos... Podríamos ir a donde tú naciste Al establo ¿Dónde están las raíces tuyas? ¿Dónde comen los cerdos? ¿Dónde se revuelca el lodo? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cuánto ha visto? ¿Pero? Tengo... No, 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 no Mal Tengo ritmo Tengo... No, no, no Tengo ritmo No, 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 no Figaren, espera, un segundo Te diré algo Mira, aquí está Así debe ser Sí No tengo ritmo No tengo ritmo Ah, sí, sí Cualquiera puede volar siempre y cuando crea que puede Suba al último escalón de una escalera alta Y luego diga Yo nací para volar Yo nací para volar El aire es mi casa Ahora que están convencidos Salten de la escalera y vuelen hacia el techo Bien, animal, dile a nuestro público desde cuando tocan los tambores ¡Oh, joder! Uno Dos Tres Cuatro ¡Piggy! ¿Sí, corazoncito? ¿Piggy, de nuevo has estado hablando de nosotros a los periódicos? ¡Ay! ¿Y qué te hace pensar eso, Renesito? Un fotógrafo que vino de la revista Rumores Bueno, probablemente fue por unos pequeños detalles que le di Su historia principal es que tú y yo estamos casados en secreto ¡Ay! Ese hombre debe haber exagerado un poco ¡Tú sabes que eso es una gran mentira! ¡No te enfades, Renesito! ¡No voy a quedarme impávido mientras tú dices tonterías de nosotros! ¡No, no, no, no! ¡Has dicho muchas tonterías y ya no estoy dispuesto a soportarlo! ¡No, no! ¡Nunca más! ¡Renesito, no te enfades conmigo! ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Qué? ¡Estás despedida! ¡Eso es lo que hice! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Adiós! ¡No quiero verte! ¡Adiós! ¡Estás despedida! Las estrellas invitadas tenían el honor de ser parte de esta familia ¿Les gustará o no? René, tienes que entender que no quiero hacer un ridículo espectáculo Que involucra maracas o cosas de esas ¡Ah! Te sientes solo y necesitas compañía, ¿eh? Las marranitas no van a ayudar en nada No, bueno, tendrás que hacer lo que se te pida Todos, ayúdenlo, juntas todos Escúchame, por favor, no cantaré ni una canción ¡No cantaré ni una canción! ¡Se pueden callar! ¡Nos podemos callar! ¡Esto no es divertido! ¡Esto es muy divertido! ¡Se acabó! Me voy de aquí Esto no me parece nada gracioso No, 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 espera, Carol Te doy cuenta de que era un poco raro el número ¿Raro? ¿Raro? ¿Llamas a esto raro? ¡Ah! ¡Santo, no lo resisto! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Creí que eras digno de confianza Me prometieron un buen espectáculo ¿Dónde están las canciones? ¿Dónde está todo? ¡Oye, él es tu compañero! ¡Lo bailar! ¡Lo bailar! ¡Lo bailar! ¡Esto, como un río! ¡El verde es ideal! El programa de los Muppets Fue el más popular en la historia de la televisión en todo el mundo Bienvenidos son Podía cantar canciones raras Soy un ser recalcitrante Aunque a veces excitante Hay momentos en que siento ser un poco desafiante Y no dudo de un instante que lo más interesante ¿Es dinero, dinero? Le toco, le toco, le toco, liré Jamás a solas yo me sentiré Gritan que toque y les diré Tocole, toco, le toco, le toco, liré ¿Y ahora las visitas? ¡No, inundó la sala! ¿Y dónde le han encontrado? Tirado en el suelo, en medio de la calle Y dígame, ¿dónde está el trole? ¿Por qué? Porque este es un perro tranvía